Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna y de tanto miedo No supe cómo parar, no fue ni un pulso mortal Respondí a mi cuerpo que me jugaba a ver tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, pero entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que esbo de ser Ya no vuelvo, no pienso, no siento tener Fueron tan pocos días, conocí tu manera de amar Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me vi, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien de la vida Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, pero entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que esbo de ser Ya no vuelvo, no pienso, no siento tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer De ser alguien para ti, que te hace sonreír Pero no existo en tu mundo, pues ya te olvidaste de mí ¡Suscríbete al canal!